Música Bueno amigos en el video anterior vimos la película de Cars 2 Por lo tanto hoy nos toca Cars 3 Bueno por favor les voy a pedir un gran favor Déjenme en los comentarios que les pareció nuestra nueva intro del video La acabo de hacer señores así que déjenme en los comentarios Denle un me gusta, un like si les gustó la intro Y un no me gusta pues obviamente si no les gustó Bueno vamos con Cars 3 Bueno esta joya empieza con Cars Quien tiene que entrenar muy duro Ya que la nueva generación está reemplazando a los antiguos corredores Tal como lo vimos en Cars 1 que le pasó a Hot Sock Hornet El Rayo McQueen tiene un grave accidente Donde los dueños actuales de Rustiz lo venden a un nuevo dueño Quien tiene los nuevos aparatos para entrenamiento Así que el Rayo McQueen tiene que entrenar más duro Para si quiere vencer en la gran carrera Y sabemos cual es su pérdida Si pierde la carrera se retira Si la gana el decide cuando retirarse Y bueno sabemos todo lo que pasó en la película Fue muy grande en lo personal a mi película Me encantó Ya sabemos el final La entrenadora de McQueen Termina siendo la nueva Rayo McQueen El nuevo número 53 Y bueno ya sabemos señores Esta película si Esta full, esta buena Nada comparado a la número 1 Pero si Así que señores Ya les dije Suscríbanse Y compartan el video si les gustó Y no olviden comentar Que los estaré saludando en el próximo video Así que Rómpanla en grandes señores La cuarentena nos está Agotando y aburriendo Pero Busquen Algo otra cosa que hacer No sé Miren películas Lo que sea Bueno Hasta aquí con este video Dejen un gran like Y muchas gracias